Hola a todos y bienvenidos al sorteo de la última semana. Podían participar en el sorteo durante toda la semana anterior. Ahora el sorteo está cerrado y no acepta más participaciones. Así que vamos a indicarlo aquí para que ya nadie más participe. Estos son los concursantes. Y ahora nos vamos a la página de Woobox. Acá está el post del sorteo. Y ahora vamos a elegir la opción Pick a Winner. Con esto elijo los que le dieron like al post. Acá los que comentaron. Y con esta opción es para que participe una sola persona por comentario. Y acá está el ganador. Él ha ganado el juego Dead Island Epidemic. Pero primero veamos si cumplieron los pasos requeridos. Acá como vemos se ha compartido el post en modo público. Veamos si le ha dado me gusta al post del sorteo. Lo buscamos y aquí está. Ahora veamos si se ha unido el grupo. Aquí está. Ahora veamos si ha comentado la publicación. Y aquí está. Así que felicitaciones y escríbenos un mensaje a la página. Ahora veamos a los tres ganadores del juego Dead Breed. Primero elegimos uno. Veamos si lo compartió en modo público. Ahí está. Ahora veamos si está en el grupo. No, no está por ningún lado. Tratemos de usar el buscador en el mismo grupo. Pongamos ese apellido poco común para que lo identifique rápido. Y no, tampoco está. Esta persona queda descalificada. Ya que como dicen las reglas del concurso, era necesario estar en el grupo. No lo está, así que lo sentimos, pero se vuelve a sortear. Ahora vamos por el siguiente ganador. Ya que está en su muro, vemos que compartió el post en modo público. Si lo buscamos, él está en el grupo. Veamos si le dio like al post. Y acá está. Ahora veamos si ha comentado. Y ahí está su comentario. El siguiente ganador, acá está. Comprobemos si ha compartido en modo público. Si lo hizo. Veamos si está en el grupo. Ahí está. Ahora veamos si le dio like y comentó el post. Y acá tenemos al final quien también ganó. Veamos si compartió en modo público. Ahí está. Ahora veamos si está en el grupo. Acá vemos que sí. Y acá como vemos, también ha dado like al post. Y también ha comentado el post. Bueno, felicitaciones a los ganadores. Y recuerden siempre leer con cuidado las indicaciones de los sorteos. Y como ven, si no siguen todos los pasos, entonces quedan descalificados. Y se le da la oportunidad a otra persona para ganar. Y bueno, después de tres videos, como ya vieron, esta es la forma en que se realizan los concursos en nuestra página. Al usar la función de Pika Winner, se elige con facilidad y rapidez a un ganador. Lo único que toma tiempo es hacer los videos y subirlos a YouTube. Por lo cual de ahora en adelante, para los sorteos semanales y los sorteos rápidos, solo se pondrá una captura de pantalla con el ganador o los ganadores. Solo se harán videos en caso de concursos grandes u ocasiones especiales. Gracias.